y tenemos a la línea telefónica y le agradezco mucho la arquitecta Irene Jiménez Montiel ella es secretaria de desarrollo urbano y obras públicas y ordenamiento territorial a quien saludo arquitecta buenos días hola muy buenos días feliz inicio de semana les saludo desde nuestra capital del estado chimpancingo guerrero de nuestra sede aquí en la casa del pueblo del palacio bueno que se está haciendo en cuanto al trabajo en esta secretaria arquitecta bueno en esta secretaria como bien ustedes saben tenemos más de 40 años de no tocar los planes de desarrollo urbano el plan estatal y en esta administración hemos este dado la importancia a esta materia que teníamos pendiente desde hace tantos años y en días pasados se firmó un convenio con la red que es la Comisión Nacional de Asesores es el Consejo Nacional Consultivo de la Red de Secretaria de Desarrollo Urbano de México y sobre todo porque como bien ustedes saben el ordenamiento de nuestro territorio tiene mucho que ver para que este tipo de situaciones en las que de repente tenemos como los días pasados que fue la tormenta Lester tiene mucho que ver el desordenamiento que tenemos en nuestro territorio entonces ahora hemos estado dándole la importancia que se requiere tanto para ordenar nuestro territorio como los planes de desarrollo urbano que la maestra Evelis de César Lado Pineda, nuestra gobernadora tiene muy en cuenta que la planeación de nuestro estado es de suma importancia porque eso va a hacer que la calidad de vida de nuestros ciudadanos aquí en Guerrero tengan mejoras en su calidad de vida Pues sí, en cuanto a obras que entregaron al gobierno anterior ¿Cuál es su situación secretaria? Ahorita estamos terminando la auditoría que es de la administración o sea que nos están haciendo del 2021 y por el momento hasta ahorita no ha habido observaciones hemos tratado de que el año pasado fue un año atípico fuimos tres secretarios de desarrollo urbano entonces se está en espera de los resultados sin embargo hasta el momento pues las pruebas que se hicieron las muestras que se tomaron estamos pues dentro de lo que cabe con la normatividad Oiga, por otra parte la escénica esa carretera que realmente tiene muchos problemas en cuanto a la obra igual la obra que está en la Vicente Guerrero mucho cantarilla abierta material que no sirvió de nada ¿Qué van a hacer ahí? Está programando una rehabilitación en esas áreas ya que cuando se hizo en su momento pues no se hicieron con las características adecuadas en diciembre pasado solamente se les dio pues una rehabilitación superficial para que quede funcional en la temporada vacacional y ahora cuando pasaron lo de las vacaciones de Semana Santa sin embargo pues se tiene que hacer algo un poquito más más profundo o sea algo con más conciencia y se está programando no lo lleva mi secretaría pero se está programando una rehabilitación Ok ¿Y qué están haciendo ahorita? con el asunto de las afectaciones en los diferentes pues municipios en cuanto a la competencia del gobierno estatal con las afectaciones de la esta lluvia de la esta tormenta que pasó este fin de semana Sí, de hecho pues desde el día 15 se hizo un llamado a todos los municipios fueron notificados por escrito de la presencia y la trayectoria que tendría este ciclón tropical en donde también se les emitieron una serie de recomendaciones que tendrían que hacer desde el día viernes 16 la Secretaría de Protección Civil instala el puesto de mando en las instalaciones del C3 en Acapulco para que la presencia de las dependencias de los tres niveles de gobierno estuvimos trabajando de manera coordinada tenemos el Consejo de Protección Civil trabajando de manera permanente y pues de hecho hemos detectamos que hubo una gran los municipios que mayormente fueron afectados fueron Juchitán del Congreso San Miguel Totolapan Coyuca de Catalán Zilándalo La Unión Guaguayutla Petatlán Siguatanejo Tecpan de Galeana Chilpancingo Acapulco Coyuca de Benítez General Eleodoro Castillo Benito Juárez San Marcos Ametepec Juan Terrescudero Realmente fueron diferentes Itizla Mochitlán Cochitlahuaca Tlacochitlahuaca Realmente tuvimos muchas afectaciones pero con la prevención se logró que hasta el momento no tengamos ningún deceso si hubo varias afectaciones materiales pero yo creo que en la prevención pues está la solución y eso es lo que se ha estado haciendo las indicaciones que nos dio nuestra gobernadora fueron justamente de estar al pendiente sesionando permanentemente y que estuviéramos colaborando de manera coordinada con mucha comunicación pero sobre todo que cada uno aportara lo que teníamos de momento para poder ayudar a darle mayor celeridad y solución a cada una de las entidades Protección Civil tuvo 350 efectivos 865 unidades desplegadas hicimos un directorio de toda la maquinaria que está alrededor del estado para que pudieran llegar lo más pronto posible a los lugares afectados pues le agradezco que me haya recibido la llamada secretaria Irene Jiménez por toda la información que nos ha dado pero también comentarle y preguntarle oiga la obra que está en las hamacas que es para cuando tiene fecha de terminación y qué es cuál es la longitud de lo que se va a remodelar ahí en la rehabilitación y mejoramiento de los espacios de las hamacas tenemos 1553 metros cuadrados metros cuadrados de banqueta con acabado estampado y tenemos 140 metros cuadrados de rampa y escaleras también tenemos este un mobiliario que va a ser para almacén tenemos 1205 metros cuadrados de senderos y rotondas de madera en la playa tenemos 400 metros cuadrados de plazoleta y dos módulos que van a servir para sanitario también como nueve bancas de concreto en forma de de cayuco y tenemos la plata que es la plaza del pescador de 327 metros una fuente de agua que es un homenaje a los pescadores tenemos un área de oficinas almacenes y diferentes y diferentes espacios en esta playa las hamacas pues como su nombre lo indica es un un espacio de descanso para los pescadores y sobre todo que este es un lugar icónico estamos rescatando los espacios públicos y ya se hicieron diferentes reuniones con los concesionarios que estaban y con los que tienen sus son son este los los prestadores de turísticos no nada más sino a todas las personas que compren ahí sus negocios sus espacios ahí está el 100% ahí para el lado para la base no es lo que va a comprender perdón desde donde está el 100% de las hamacas como pues de aquí de ahí hasta pues donde va a dar el retorno el regreso de el edificio inteligente y más o menos ese es el espacio que se tiene contemplado le digo que son 1553 metros cuadrados de banqueta que es lo que se va a realizar y los 327 de la plaza que es lo del del prestador ok se están buscando los espacios y los permisos pertinentes para que no tengamos ningún problema social se están haciendo reuniones con los concesionarios y pues estamos al pendiente de cualquier situación que pueda surgir gracias arquitecta Irene Jiménez algo que desegregar solamente que la prevención pues es algo de lo que tenemos que estar tomando en cuenta y justamente el ordenamiento de nuestro territorio los planes de desarrollo urbano que es algo que hemos dejado de lado que nos tomen los presidentes municipales la importancia que tienen para que cada vez sean menos los problemas que nos causen los fenómenos naturales ok gracias y buen inicio de semana igualmente saludos y bueno amigos vamos i i i i Gracias por ver el video.